Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Cálculo para Estadística Inferencial de la Universidad de Santa Lucía. Vamos a nuestra clase de hoy, en donde vamos a ver el primer tema del curso que tiene que ver con el tema de muestreo. Ya logramos entrar a la plataforma del curso y vamos a ver el primer tema, que es el tema de muestreo. Aquí tenemos, por ejemplo, el material del curso y aquí hay una lectura que dice muestreo. En PDF bajamos la lectura, vamos a ver de qué trata, leamos a ver de qué trata, ya bajamos el PDF. Y se está bajando el PDF, yo creo que ya se bajó, y ahí está el PDF. Vamos a ver la lectura, sí, en general. Bueno, la Estadística Inferencial, este curso, este curso que ustedes están llevando, se ocupa de extender o extrapolar a toda una población informaciones obtenidas de una muestra, así como de la toma de decisiones. Básicamente eso es la Estadística Inferencial, ustedes tienen que tomar decisiones, tienen que tomar decisiones basado en una muestra, porque ustedes no pueden estudiar toda una población, porque las poblaciones son muy grandes. Entonces vamos a definir algunas cosas, vamos a definir que la población, N mayúscula, dice es el conjunto total de individuos susceptibles de la información buscada. Y no son exclusivamente personas, no, no, la población puede ser animales, cosas, expedientes médicos, verdad, que son papeles. Corresponden a una persona, sí, pero son papeles, son papeles, este expediente médico, verdad, registro médicos, personas, animales, cosas, elementos de la muestra, elementos de la población. Y sucede que la mayor parte del tiempo ustedes van a seleccionar, van a seleccionar de la población una muestra para estudiarla. Esa muestra se llama N minúscula y es el tamaño de muestra, N minúscula, tienen que seleccionar una parte de la población y el proceso por el cual uno selecciona de la población a la muestra se llama muestreo. Es el proceso para extraer una muestra. Vamos a ver, la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer es muy sencilla, ¿por qué uno hace muestreo? ¿Por qué uno mejor no toma los cinco millones de costarricenses que hay en Costa Rica para estudiarlo del COVID? A ver, ¿por qué no? Bueno, aquí hay cinco razones por las cuales uno no, bueno, por las cuales uno hace muestreo, por la cual uno estudia una muestra. Lo primero es que son muchos, ¿verdad? Es imposible, ¿no? Posible estudiar los cinco millones de personas de Costa Rica. Estaba viendo, estaba viendo que están vacunando más o menos 500 cada día. ¿Saben cuánto va a demorar vacunar a todo Costa Rica? A ese ritmo. ¿Cómo un año? ¿Cuánto? ¿Cómo un año? No. ¿Más? 30 años. Sí. No, a ver. Ya usted va a estar muerto, yo también, ¿verdad? Este, sí, vacunando a 500 personas diarias, cinco millones, usted lo hace más o menos como en 30 años, imagínese. Entonces, escoger muestras, imposible, ¿no? Jamás. Jamás. Uno estudia una muestra, ¿verdad? Porque estudiar cinco millones, imagínese, y Costa Rica que es un país pequeño, que es un país pequeño. Ahora imagínese una muestra en China, por ejemplo, ¿cómo sería una muestra en China? No, imagínese. Ahora, obviamente, obviamente eso es costoso también. Es muy costoso estudiar, imagínese una población muy grande. Además de costoso, alguien me decía, profe, es que no es necesario estudiar tanta gente. Con que usted estudia unos pocos es más que suficiente. Y yo decía, mira vos. Con que usted estudia unos pocos es más que suficiente. Y lo otro es que entrevistar a toda la población requeriría mucho tiempo. Hay una cuestión de plata, hay una cuestión de tiempo. Hay una cuestión práctica, ¿verdad? Que es imposible. Hay una cuestión de conveniencia que es muy adecuado. Y también esto, bueno, esto no ocurre. Que a veces las muestras hay que destruirlas. Ustedes saben que las muestras a veces hay que destruirlas, ¿sí? No, yo no sabía. Sí, por ejemplo, le llega a usted un embarque, ¿verdad? De botellas de vino, ¿verdad? Y hay que hacer un muestreo, ¿verdad? De botellas de vino, ¿verdad? Esto me pasa a mí con frecuencia, ¿verdad? Ahora hay un container y deciden, bueno, tenemos que estudiar una muestra de botellas de vino. Y yo les dije, destapen 200 botellas de vino. Y calcule y háganle las pruebas. Profe, me dice, eso es carísimo. ¿Por qué? Destapar 200 botellas de vino y ¿qué hace después con el vino? Le pone el corcho. Se da cuenta que cuando ya usted le jala el corcho, ya esa botella ya... Ya es deshecha. Claro, se tiene que botar, sí. Entonces me dice, no se pueden estudiar menos, unas 20 o unas 15, unas 5, la menor cantidad posible. ¿Por qué? Porque es destructiva. En el momento de dejarle el corcho, ya se echó a perder, ¿ve? Entonces, por eso es que hay que estudiar muestras. Porque, imagínese, se destruye la muestra, ¿verdad? Bueno, dice destructivo. Es una palabra un poco dramática. Se queda, digamos, la muestra deshabilitada. Digamos, ya no sirve para el objetivo que fue creado. Ya la botella de vino, pues ya hay que desecharla, ¿no? Mira qué tristeza tener que llevar a la casa ahí botellas de vino, ¿verdad? Tranquilo, puede traer para acá también. Yo con todo el dolor de mi alma voy a tener que llevar esta caja de botellas. Yo le voy a ayudar a desechar. Voy a llevar esa caja de botellas de vino que ya las estudiamos y salieron buenas. Con todo el dolor de mi alma, ¿verdad? Ahí con el corcho, no importa, libro. Bien, ahora, hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta. Dice, el parámetro, dice acá, es un estadístico obtenido a partir de la población. Por definición, es desconocido. Solo se conoce cuando se realizan censos. Y el estimador, dice, es un estadístico obtenido a partir de la muestra. Se obtienen de las encuestas. Los parámetros muy pocas veces se conocen. Muy pocas veces. Solamente cuando usted hace los censos nacionales. Los estimadores de las muestras, eso sí, eso sí los puede obtener. Porque se sacan de la muestra. Y ahora, el error de muestreo es la diferencia entre el parámetro y el estimador. ¿Ven? Esta diferencia entre el parámetro y el estimador se llama error de muestreo. Vamos a ver algunos tipos de muestreo. Aquí vamos a ver algunos. Ven, aquí en el curso vamos a ver algunos. Hay dos tipos de muestreo. Apúntense eso. Hay no probabilísticos. O no valenturios que no sirven de mucho. Digamos, no sirven de mucho. Se eligen, digamos, según la opinión del investigador. Según lo que ustedes buscan. Por ejemplo, hay muestreo de conveniencia. La mayor par, muchas encuestas las hacen por conveniencia. No, no, entreviste ahí 200 personas en el área metropolitana, 300 en el área rural. Entreviste solamente jóvenes, solamente mujeres. Eso es muestreo de conveniencia. Hay muestreo que intervío experto. Ahí eso es un poquito, pero sigue siendo lo probabilístico. El experto le dice a usted que entrevistar y que no entrevistar. Hay muestreo de juicio. Dice, esta persona es la que me va a suministrar mejor información porque es un profesor de estadística. O Beatriz me va, a ella la voy a entrevistar porque ella es experta en psicología. Entonces, uno a veces hace muestras de juicio. Usted, uno escoge personas que le puedan ayudar a uno. Sigue siendo no probabilístico. Y él muestreo bola de nieve, digamos, usted entrevista a una persona y le dice, vea, y usted no me puede contactar con otras dos personas más. Esto ocurre mucho en el Facebook. El Facebook es una bola de nieve. El Facebook es una bola de nieve. Tiren un chisme en Facebook y van a ver cómo es increíble la cantidad de personas que... Tiren un chisme, por ejemplo, diga, estoy embarazada. Y va a ver cómo le salen primos, tíos. O sea, familiares que nunca en su vida usted lo sabía. Les había escrito y le... Es porque todo es una bola de nieve, vea, gente conocida, contacta con gente conocida, contacta con gente conocida y así sucesivamente. Ese muestreo no es probabilístico. Y muestreo por cuota, ¿verdad? Yo quiero hombres, 10 hombres, 10 mujeres, 10 jóvenes, 10 adultos y así. Todos esos muestreos son no probabilísticos, no son aleatorios. No sirven para tomar decisiones importantes. ¿Se acuerdan? Que estamos hablando de tomar decisiones. Estadística inferencial. No sirven para tomar decisiones. Sirven... A ver, vamos a ver, no me malentiendan. Este tipo de muestreos la gente lo hace. Sí. Yo lo hago. Yo lo hago. Yo lo hago este tipo de muestreos. Pero no sirve para tomar decisiones. Sirve para entender un poco el fenómeno. Si yo quiero entender, por ejemplo, el problema de los estupefacientes en la U. Porque hay gente que llega ahí bien caramboleada, ¿verdad? Ahí en la U. ¿No se han dado cuenta? Incluyendo profesores, sí. Llegan ahí medio elevados, ¿verdad? Entonces, si yo quiero entender ese problema, hago una encuesta con bola de nieve. Yo entrevisto a algún estudiante que use estupefacientes. Y yo de una vez le pregunto, ¿y usted conoce a otros compañeros que también usan estupefacientes? Y ahí va, haciéndose la bola de nieve, ¿ve? Es una encuesta bola... Esto me ayuda a entender el problema. Pero no me ayuda a tomar decisiones, porque no es aleatorio. No es probabilístico. Ahora, lo muestreo. Probabilístico, de eso sí vamos a hablar. De eso sí vamos a hablar. Estos sí me ayudan a tomar decisiones. Estos sí me ayudan a tomar decisiones. Dice que cada miembro de la población tiene igual oportunidad de salir en la muestra. Vamos a aprender varios tipos de muestreo. Dice, está el muestreo aleatorio simple. Y está el muestreo sistemático. Digamos, son dos tipos de muestreo. Y el muestreo estratificado. Les voy a enseñar algunos tipos de muestreo. No se asusten con ese montón de números. Van a ver ustedes qué simple, qué sencillo es sacar una muestra aleatora simple. Váyanse, por favor, aquí. Vamos a hacer algunos ejercicios. Donde dice ejercicios de muestreo. Vamos a ver si podemos hacer algunos ejercicios. Vamos a ver si podemos hacer algunos ejercicios. Vamos a ver. Ahora, donde dice ejercicios de muestreo. Vamos a ver algunos ejercicios. Mostrar tema. Digo, mostrar lectura. Ok. Aquí hay varios ejercicios. Ya vamos a hablar de algunos ejercicios. Vea este ejercicio. El ejercicio dos. ¿Lo ve? Sí. Dice, una farmacia tiene 3,000 recetas. Dice, se requiere extraer una muestra de 120. Dice, para hacer un estudio de continuidad. Es decir, que usted a las personas las va a llamar. Porque en las recetas viene el nombre y a veces viene también el teléfono. Entonces, ¿cómo es usted? Mediante muestreo el letro simple para obtener una muestra de 3,000 recetas. Hagamos el ejercicio dos. Abran, por favor, el Excel. Abramos el Excel. Excel. Abran el Excel. Van a ver qué bonito este curso. Les va a gustar este curso. Es muy práctico. Vamos a abrir el Excel. Aquí tenemos abierto el Excel. Aquí tenemos abierto el Excel. Aquí tenemos abierto el Excel. Muy bien. Tenemos abierto el Excel. Entonces, vea. Vea qué sencillo. Vea qué fácil. Vea qué entretenido. Usted va a hacer acá. ¿Cuántas facturas son? Son 3,000 recetas. 3,000 recetas. Sí, perdón. Dije factura. Receta. Receta. El N mayúscula, ¿cuánto? Pongamos aquí ejercicio dos. Ejercicio dos. ¿Cuántas recetas? N mayúscula. ¿Cuánto me dijo que era? 3,000. 3,000. Ajá. ¿Y N minúscula la muestra? 120. 120. 120, correcto. Entonces, vean ustedes. Ese es el primer. Lo primero que hay que definir. Tamaño de la población y el tamaño de la muestra. Tamaño de la población y tamaño de la muestra. N son 3,000. Y N son 120. Entonces, vamos a poner aquí este seleccionados. Vamos a seleccionar 120 y 120 recetas. ¿Cuál seleccionaría usted? Ay, profe, yo selecciono la primera. Dice, ay, profe, yo selecciono las 120 primeras. Eso no es aleatorio. Eso no es aleatorio. Ay, profe, las 120 últimas, entonces. No, tampoco es aleatorio. Ay, las 120 en medio. Tampoco es aleatorio. Yo había leído que era, se podía hacer mediante varias técnicas, ¿no? Como la tómbola y esas cosas. Exactamente. Vamos a hacer una tómbola aquí en Excel. Vea la tómbola Excel. Hay una FX. Ustedes ven el FX, ¿verdad? Sí. Ajá. El FX. Presionen el FX y busquen donde dice aleatorio entre. Usa recién. Dice, donde dice todos. Dice aleatorio entre. Aleatorio entre y le da desde 1 hasta 3,000. Desde 1 hasta 3,000. Y ahí está su tómbola. Le da 1,568. Bueno, usted le tiene que dar otro número. ¿Qué número le da a usted, Beatriz? No lo he hecho, profe. Es que estaba siguiendo. Es que no se dice aleatorio entre. Vea aquí. Le repito. Vea. Aquí hay un botón que se llama FX, ¿verdad? Presiona el FX. Y ahora aquí, busca donde dice todo. Donde dice todo. ¿Verdad? Y. Yo he podido abrir la función aleatorio entre. Aquí está. Aleatorio entre. Presiona aleatorio entre. Le da entre 1 y 3,000. Es una tómbola. En el momento que usted le da a aceptar, le sale el número aleatorio entre 1 y 3,000. Aquí sale el 384. A ustedes me imagino que le salió otro número. No puedo. ¿Vieras qué raro? No puedo minimizar la pantalla esta para abrir Excel. ¿Cuál pantalla? Esta, sí. Déjeme ver. No, no puedo darle. ¿Usted le pudo dar, Angie? Yo estoy buscando aleatorio. Bueno, le diga todo. Que dijo el profesor en la categoría, ¿verdad? Y ahora estoy seleccionando la función que dice enter. Entre. Aleatorio entre. Entre, sí, pero solo dice elegir, encontrar, entero, error. No, aleatorio, vea. Aleatorio entre, vea. Aquí, FX pone aquí aleatorio entre. Así se llama, aleatorio entre. Ahí. Ok. Ya, 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 ya. Ya lo encontré. Ok, dele aceptar. Ajá. Y el inferior, el inferior, póngale uno. Y el superior le pone 3,000. 3,000. Ajá, 3,000. Ajá. Y ahí, cuando a usted le da, le va a salir un número. ¿Qué número le sale? 2,972. Perfecto, sí. A mí me da 822. Y a Beatriz le va a salir otro número. Ajá, ya le digo. A todos nos va a dar números diferentes. Ok. Voy a traer agua. Un momentito, por favor. Tengo la garganta seca. Vaya. ¿Pudo, amiga? Ya le digo. 3,000. Dijo, ¿verdad? Uno en la primera y 3,000 en la otra. 2,529. Ajá. Es para hacer rifas. Ay, Dios. Ay, es que esto es vierce. Realmente en el Ila, cuando se está haciendo uno de los cursos de, del Word y Excel. No, 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 no Gracias. Gracias. Andi. Dime. ¿Vieras qué raro se me percibó? Ahora sí. Me perdió a calcular el aleatorio entre sí. Sí. Ok, entonces vean ustedes que esa es la primera muestra aleatoria. Ahora, si usted quiere calcular 120, ¿qué es lo que hace? 120 veces tiene que repetir ese proceso. ¿Cómo lo hace? Es muy fácil, vean. Muy fácil. Vea aquí a la par, póngale, aquí a la par, póngale así. Inserte una columna, ¿verdad? Y vea cómo se cambia el número aleatorio. Espérase, profe. ¿Cómo? Es que no lo tenía abierto porque estaba en el Excel mío. Póngale aquí a la par, póngale número. Y póngale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasta 120. Pero sí, hágalo así, vea. Agarre, agarre así, vea. Agarre. Agarre. Agarre, así. La agarró. Agarre. Y ahora lo jala. Ok. Lo jala hasta 120. Vea ahí está bien. Ciento. Van a aprender Excel conmigo, sí. Hasta 120. 120. y el otro se jala igual y el otro se jala igual, sí, porque son números aleatorios vea, él es así, lo jala de la oreja y copia los números aleatorios y lo copia y esos serían los números aleatorios estos son sus números aleatorios no, ya los jalé profe y ahora entonces, ¿qué tengo que tocar más? ¿tú es derecho o ahí lo que aparece ahí? sí, este no, aquí solamente los jala para abajo sí, yo lo hice eso ok, le salen de todo tipo de números aleatorios, ¿verdad? no, que lo blanco le tienen que salir así, números aleatorios así voy a ver Beatriz, lo logró hacer, sí ven eso me salen puros unos es que tiene que jalarlo de la esquina es de la esquina ah, no, sí vamos a ver vea, escriba solamente vea, Angie ajá escriba primero uno, dos, tres, cuatro, cinco sí, ya lo escribí agarre uno, dos, tres, cuatro agarre los cinco vea, sí agarre los primeros cinco y ahora sí tira hasta abajo el Excel es inteligente y sabe que lo que quiere hacer usted es una secuencia verás que raro a mí tampoco me tira apuros sí bien entonces vean ustedes que ahí están ahí están los números aleatorios bueno, sí, ahí salen varios números diferentes bien entonces esos son sus números aleatorios ahora atención con esto atención con esto vea, esto que está aquí es una tómbula ¿saben qué es una tómbula? sí voy a poner aquí el acento de números vea, por ejemplo voy a poner aquí atención, vea si yo hago cualquier cosa vea los números aquí véalo pero véalo, véalo aquí ahorita escriben véalo aquí voy a corregir algo le pongo un acento acá y pum se me vuelve todo se me vuelve a mover la tómbula ajá ¿cómo, cómo? es que está bien del vea, sí cualquier cosa que yo haga cualquier cosa que yo haga vea se me está moviendo la tómbula se me mueven todos los números ¿usted vio? ajá pongo un punto aquí se mueve se mueve el número o sea esa función es demasiado sensible se llama se llama una función sumamente sensible sensible es que es una tómbula usted medio la toca y ya se le baten todos los números entonces digamos que usted después de sacar los números aleatorios debería decirle al Excel no me bata los números por favor ¿verdad que sí? y usted le tiene que decir a Excel no me bata los números entonces vea simplemente le hace así marca marca aquí ¿verdad? y le da botón izquierdo copiar botón izquierdo copiar y ahí mismo le hace pegado especial pegado especial y le pone valores pegado especial valores y vea que ya no están como tómbula ya no están como tómbula ¿verdad? ¿están qué? ¿cómo dicen? fijos ajá fijo sí, correcto ok lo marco le doy copiar copiar pegado derecho pegado especial y valores pegar valores y aceptar correcto con eso le quita la función de tómbula ¿ve? ¿le queda el número? sí me queda el número que es lo que que es lo que yo quiero no quiero que me quede una tómbula preguntas ahí así es como se seleccionan números aleatorios ok veamos el ejercicio veamos el ejercicio explique cómo se obtiene mediante la muestra mediante la muestra un muestro aleatorio simple así mediante la función aleatorio aleatorio entre usted imprime esto y le dice al asistente vea vaya tráigame la vaya y me trae por favor la receta número 2980 la receta 709 la receta 1864 vea que todos son diferentes ajá aquí no hay ningún patrón ¿verdad que no? no aquí cuesta mucho que lo paqueteen a uno pero para eso tiene que estar digamos las recetas con el número de la ura ok bueno las recetas generalmente traen en nuestro caso vamos a hacer una investigación sobre bueno con el personal de enfermería ajá tenemos que imprimir una lista exactamente en donde se están numerados hacer la tómbola y de ahí sacar a las personas exactamente exactamente vea a veces Angie a veces a veces ¿verdad? a veces a veces es recomendable que los números estén ordenados a veces ¿verdad? ajá no es fácil encontrarlos ¿verdad? entonces vea marque marque aquí marque vuelva otra vez a marcar ajá y dele aquí donde dice datos ordenar y dice continuar con la selección actual ajá ordenar y dígale de menor a mayor ahí ajá tuc vea que fácil a veces a veces 11 a veces es necesario ordenarlo a veces porque es más fácil buscar usted va buscando agarre la factura 11 perfecto la que sigue la 12 esa no después la 13 esa sí después la 14 no la 15 no la 16 no 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 62 es así jálela luego la 68 jálela y así va ve a veces es conveniente ordenar lo aleatorio a veces a mí en lo personal no me gusta mucho ordenar porque no sé pero hay gente que le gusta ordenar está bien está bien no importa está bien hay gente hay muestreos que es necesario que estén ordenados por conveniencia ahora este estas cosas mucha gente no le gusta este muestreo no le gusta porque vean ustedes que dice bueno vea 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 Beatriz voy a hacerle aquí un digamos que estos son los ganadores de la lotería popular verdad o yo no sé los ganadores de una de una beca a lo que sea entonces vengo yo digo ah mira yo soy el número dice yo soy el número yo soy el número 80 allí perdón Beatriz yo soy el número 80 yo sé que yo tengo el número 80 y digo bueno voy a hacerle así vea mire voy a poner aquí 80 y nadie se dio cuenta ¿qué te parece? ¿te das cuenta? ¿alguien me puede contradecir con esos números? alguien me puede decir que ese 80 no sale seleccionado ¿te das cuenta que los números aleatorios se prestan a la paqueteada? o sea se prestan a la manipulación nadie nunca nadie se va a dar cuenta que yo puse aquí un 80 y no hay forma no hay forma de supervisar un número aleatorio no hay forma si un número aleatorio sale no hay forma de supervisarlo no hay forma una vez un entrevistador yo tengo una empresa ahí de investigación y un entrevistador me vino con que dice bueno es que yo entrevisté aleatoriamente a 10 personas ajá y la primera persona ¿cómo se llama? Juan Rodríguez ajá y el segundo Esteban Rodríguez y el tercero Rodríguez ajá y el cuarto Mauricio Rodríguez y el quinto no me digas que es Rodríguez sí también profe digo pero eso eso Rodríguez eso es aleatorio ¿usted cómo se llama? ¿usted cómo se llama? me dice yo me llamo Juan José Rodríguez para mí que usted agarró y entrevistó a los conocidos suyos ¿verdad? Rodríguez ¿usted lo seleccionó aleatoriamente? ¿sí? demuéstreme que no fue eso dice no hay forma de mostrar no hay forma de mostrar que algo aleatorio no es aleatorio ¿ves? no hay forma vea aquí se lo acabo de poner es más yo pongo aquí un 255 que es un primo mío y tampoco vea se queda escondido ¿verdad? este número entre tantos números aleatorios se queda escondido ¿verdad que sí? sí entonces los números aleatorios apúntense eso tienen el gran la gran desventaja que no no son rastreables por decirlo así usted tiene que confiar en el en el estadístico ¿verdad? o en la persona que saque los números aleatorios ¿ve? no son rastreables no son constatables no son verificables ve son aleatorios sí pero en el fondo hay que confiar un poco en el ¿cómo se dice? en el investigador investigador entonces debido a eso hay otro tipo de muestreo que ese sí se puede investigar y eso quiero que por favor lo consideremos esa es la siguiente pregunta vea la siguiente pregunta dice la siguiente pregunta de la práctica vea lo que dice la siguiente pregunta de la práctica dice mediante un muestreo aleatorio sistemático y me dan un arranque aleatorio de 10 me dan r dice es un arranque aleatorio de 10 atención atención vea lo que dice la teoría la teoría dice así el muestreo aleatorio sistemático dice se ordenan los individuos de la población bueno lo tenemos ordenado dice y se obtiene el número aleatorio K que es N mayúscula entre N minúscula calculen por favor N mayúscula entre N minúscula K ¿cuánto es N mayúscula 3000 entre N minúscula 120 25 usted usted ha hecho operaciones en Excel si alguna vez no nunca yo Excel casi no que lo utilizo vea de aquí va a salir experta en Excel para hacer operaciones en Excel para hacer operaciones en Excel usted agrega un más así agrega un más en el momento que usted agrega un más todo lo que sigue a continuación son fórmulas vea 3000 entre qué 120 120 dele enter mire 25 que chiva vamos a ver angie pregunta esto es un 25 atención cuidado no no es un 25 bueno no sé no es una operación que dice es una operación que dice 25 no es un 25 es una operación ok es una operación es lo mismo con los números aleatorios ¿se acuerda? bien ahora necesitamos dice acá lo segundo que necesitamos dice es un arranque aleatorio entre 1 y K a ver un número aleatorio entre 1 y 25 ¿cuál sería? aquí me lo dan aquí me lo dan en el ejercicio eso me lo tienen que dar dice que es de 10 apunten de ahí 10 el que es el arranque aleatorio apunten arranque aleatorio siempre me lo tienen que dar el arranque de cuánto es de 10 bien acá que es N entre N 25 arranque aleatorio 10 estoy listo a ver ¿cuál es el primer valor seleccionado? segunda muestra vamos a ver aquí la funga aquí está dice entonces los elementos de las muestras serían primero el número R ¿cuál es el número R? 10 correcto el primero sería a ver ponga ahí hagamos esto insertemos insertar ahí insertemos una fila y pongamos muestreo aleatorio y aquí muestreo sistemático el primero ¿cuál me dijeron? ¿cuál era? 10 el primero es 10 el segundo ¿cuál es? mire el segundo sería R más K ¿cuánto es R más K? hay una función ahí vea una función ¿verdad? hay una función 10 10 más que más K ¿cuánto? 25 ¿verdad? ¿cuánto me da? 35 ¿cuál sería el tercero? el tercero dice R más 2K son 60 vean pero vean el cuarto sería R más 3K el 5 R más 4K luego el R más 6K R más 7K R más 8K R más 9K R más 10K R más 10K esa R ¿profe? eso me lo dan siempre va a ser escrita siempre me la van a dar si no me la dan yo le pregunto al jefe ¿cuánto es el arranque elatorio? ok esa es la clave idea eso eso del del 2K 3K 4K ¿en dónde? ¿en qué columna está eso? mire 2 3 4 5 6 7 8 9 puedo utilizar esta columna ¿verdad? ok van comprendiendo la lógica sí sí ok agrego un más agrego un más más ¿cuál sería el tercero? el tercero sería R el R 10 más abran un paréntesis y dice el tercero sería R más 2K en vez de poner un 2 aquí agárralo de aquí agárralo de aquí 2 por K que es 25 cierra paréntesis y le da enter mire te gusta te gusta déjeme ver a ver si lo puedo hacer porque hoy no he hecho esos últimos a ver acá igual la 3 r más 2K que sería R que es 10 más abre un paréntesis más no ponga un 2 así no ponga no 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 ponga este 2 utilícelo en la columna que ya está aquí 2 por K que es 25 cierra paréntesis enter y le va a dar 60 ya lo hizo sí C4 ¿y qué más era? por 25 por 25 no agárrenlo usted no 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 póngase 4 agárrenlo agárrenlo si vea R 10 más paréntesis más agárrenlo aquí usted más 2 así o 25 agárrenlo ok le da 60 ok ahora vea usted que ya de una forma entrenamos al Excel ¿verdad? le entrenamos a Excel con una fórmula y esto lo puede copiar hasta el final porque va incrementando 3, 2K 3, 2K y así ¿qué le parece? ya entrenamos al Excel con una función y ahora simplemente la copiamos mire ay qué bonito le salió eso sí le salió eso sí este Angie Beatriz no lo he intentado es que estoy bueno lo bueno es que está el video sí ahí ah sí hay que repasarlo eso lo bueno que está el video sí lo que les quiero decir es que el Excel es muy fácil entrenable es una hoja electrónica y yo le agrego una hoja electrónica inteligente el Excel es muy sistemático es muy sistemático él rápidamente entiende que usted lo que está usando es esta columna para hacer la operación esa de 2K 3K 4K y así va ¿verdad? sí lograron hacer esto más o menos sí más o menos ok entonces vean ustedes que en el muestreo sistemático la gran ventaja es que aquí no me van a paquetear a mí por ejemplo no me van no me van a paquetear por ejemplo si escogen el número 5 ¿y dónde saco el número 5? a ver venga para acá dice según los números los números aleatorios tienen que ser primero el R el R es 10 ¿por qué usted escogió el 5? sí aquí no aquí no es paqueteable aquí no hay paquete como hay una fórmula involucrada de cada uno no hay paquete en el muestreo vean en este muestreo aleatorio ahí sí me pueden paquetear aquí el sistemático no me paquetean ¿me puede poner ahí donde dice los valores de R? el primero es R el segundo el primero es R ¿verdad? R más K R más K R más K 1 más K 2 2K 2K y R más 3K y R más 4K y así ¿qué le parece? vamos a ver entonces vean ustedes qué ventaja del muestreo sistemático el muestreo sistemático pues no no hay forma no hay forma de paquetearlo porque saca uno de cada 25 más o menos saca un valor de cada 25 a veces y es más confiable todos son confiables aquí lo que pasa es lo que pasa es que claro es más replicable es más supervisable es más supervisable por ejemplo yo sé yo sé que el número 6 el número 6 o el número 3 el número 3 por ejemplo yo sé que siempre va a ser el número 3 va a ser R más 2K ahí no hay escapatoria si no sale el 60 ¿qué pasó aquí? ¿por qué me trajo otra factura? ¿por qué no me trajo la factura 60? según la fórmula tiene que ser 60 y ningún otro ya me trajo el 59 no profe es que el 59 es el primo mío ya no vaya a ser no 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 me traiga facturas que no correspondan a lo seleccionado por por sistemática el muestreo sistemático si es más supervisable porque hay una fórmula involucrada ¿ve? entonces ustedes que esta es la respuesta del ejercicio el ejercicio 2 ¿qué le parece? eso es una pregunta en el examen tal vez les digo déme los 10 primeros por ejemplo tal vez no les pido tal vez no les pido así ¿verdad? que me den todo el chorro de valores no, 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 no tal vez les digo déme los 10 primeros ¿qué le parece? bien vea, cuidado cuidado me hacen lo que me hicieron el año pasado el semestre anterior ¿verdad? en el semestre anterior ¿saben qué? cuando les dije ya que ven una muestra en la historia ¿saben qué hicieron? me dijeron ay, profe el 11 el 12 el 13 el 14 el 15 el 16 el 17 el 18 el 19 y yo le digo ah, y el 20 es el último ¿sí? profe ¿cómo supo? profe ¿puede repetir otra vez el sistémico? ¿cómo sacaste el 60? el sistemático ajá el sistemático el sistemático el aleatorio el treo sistemático siempre va a ser 1, 2, 3 R más 2 K ahí no hay ajá ¿cómo lo hiciste en Excel? para ver si lo puedo hacer es que vieras que no me salió me salió otro número que no era 60 me salió 250 no puede ser a ver el R ¿cuánto es? agrego más agrego más R es 10 ponga 10 más 10 así ajá más y abre un paréntesis paréntesis 2 agarre el 2 yo le puse el más yo creo que fue ah eso fue entonces es 2 más 10 25 ¿verdad? o 3 ¿no será? no, no, no el 2 el 2 el 2 el 2 2 vea el 2 no el 3 el 2 agarre el 2 1, 2 ajá está desfasado ok entonces ahora sí como más más R que sería 10 ajá 10 abro paréntesis ay me faltó el más ¿verdad? ajá 2 2 por ¿dónde saco el por? el signo el asterisco 2 por 25 correcto y le doy enter ya enter le da 60 ahora sí sí, ahora sí ok y ahora lo jala para abajo mire, mire, mire mire, mire mire, mire este ejercicio mire, mire, mire mire, mire, mire pero me da 60 hacia abajo todos lo vuelvo a hacer una vez más para que él sepa que no, pero es que usted le puso ¿qué? ¿le puso el 2 aquí o le puso C4? ah, le puse 2 no, no, no tiene que ser C4 ok bueno, tiene que ser algo que cambie ¿verdad? cada vez que lo copie cada vez que lo copie aquí él se va a mover aquí más vamos a ver 10 más entre paréntesis bien este 2 por número 4 siempre va a ser 25 ese sí se queda así sí, ese sí porque ese no va a cambiar ese es K ¿verdad? ese no va a cambiar ese no va a variar digamos 60 85 110 correcto ahora sí 60 85 110 qué bien bien, vea el ejercicio 4 es así vea de una vez les digo lo que el ejercicio 4 escriba cómo elegir una muestra de historia simple de 25 entre 800 8500 estudiantes en una facultad este ejercicio 4 es parecido ve vamos a ver qué más este vea este mire 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 en una población de N igual a 300 individuos se desea escoger una muestra de N igual a 15 elementos mediante muestreo electro sistemático sistemático describe el proceso y qué individuos formarían parte de la muestra con un arranque electro de 5 este lo pueden hacer ustedes pueden hacer el 4 apúntense eso pueden hacer el 4 pueden hacer el 5 qué más veamos a ver bueno ya vimos muestreo a ver ya vimos muestreo aleatorio simple ya vimos muestreo sistemático verdad apúntense ahí ahora nos falta el estratificado apúntense muestreo estratificado vamos a poner acá pongan ahí muestreo estratificado vean aquí sigamos leyendo la teoría muestreo estratificado dice se divide la población en clases homogéneas vamos a dividir la población en clases homogéneas esas clases homogéneas se llaman estratos por lo general son grupos de edades sexo pueden ser dentro de la población hay grupos entonces usted tiene que seleccionar una muestra dentro de cada grupo esos estratos dice que se hacen así se llaman NH dice N es la población total y el tamaño del estrato es NH dice que se tiene que escoger una muestra dentro de cada estrato esos todos pero como escogemos veamos veamos un ejemplo a mí me gusta trabajar con ejemplos concretos no en el aire así como veamos un ejemplo concreto de la práctica para que a ver dice dice en un hospital el ejercicio 1 pongan ahí ejercicio 1 dice en un hospital que consta de 600 trabajadores queremos tomar una muestra de 20 ok sabemos que hay 200 trabajadores en la sección A vayan apuntando en la sección sección pongan sección en la sección A ¿cuántos hay? 100 200 esa es NH la cantidad de personas en cada estrato ese es NH ¿cuántos en la sección B? 150 en la sección B dice que hay 150 muy bien en la sección C igual 150 150 y en la sección D ahí dice 100 ok ponga ahí total y en total usted aplique un autosuma ¿sabe qué es un autosuma? el autosuma aquí pongale ponga aquí un autosuma el autosuma es es una letrita aquí ¿verdad? esta que está aquí ¿lo ven aquí? ¿ven esta letra? este este es para sumar ¿alguna vez lo han hecho? ¿alguna vez han sumado? yo sí lo uso ok sí esto se usa mucho en otros cursos sí para otros cursos se usa bastante sí entonces haga el autosuma ¿y cuánta gente hay? 600 ¿verdad? hay 600 ¿dónde? espérase para ver ¿dónde está el autosuma? ah ya la vi ah no esa no era ahí ahí mismo en fórmulas no aquí véalo espérase es que estoy a la derecha arriba como un 3 en el inicio no si ahí el profe está marcando me lo hay ok y le doy enter dele enter ¿y cuánto le da? 600 600 ok ok entonces yo tengo que sacar una muestra de 20 personas a ver ¿cuántos tengo que seleccionar en A en B en C y en D cuántos son 20 20 y son cuatro secciones alguien me dice vea profe fácil agarre 5 5 5 y 5 que vivo ah 20 ahí están mire los 20 suyos agarre 5 5 5 y 5 algo algo raro que ven ustedes de raro de escoger 5 5 5 y 5 que no es representativo porque 5 representan a 200 200 y 5 representan a 150 menos gente y 5 mire aquí yo le digo a la persona que me dijo eso vea me parece que me estás haciendo trampa ¿por qué? porque vea este que es grandote me le estás poniendo 5 este que es un poquito más pequeño me le estás poniendo 5 y este que es la mitad del más grande le estás poniendo 5 ¿cómo es la cosa? entonces vea está mal está mal escoger 5 5 5 y 5 no no está mal es una forma de hacerlo es una forma de hacerlo tal vez es la forma más fácil y menos recomendada esa se llama afijación uniforme apúntense la afijación uniforme es que dice se toman todos los tamaños de muestra de tamaños iguales todos de tamaño igual no olvides ese nombre póngale 5 5 5 5 y 5 pero bueno tenga cuidado si usted hace eso va a pasar lo siguiente esta afijación dice favorece a los estratos más pequeños claro claro va a favorecer a los más pequeños y va a perjudicar a los más grandes es como medio comunista favorece a los más débiles y perjudica a los grandes esta afijación creo que no es lo más recomendado yo diría que si es un estrato grande pongo una muestra grande y si el estrato es pequeño pongo una muestra pequeña pienso yo esa es la que se llama afijación proporcional y es la que más se utiliza es decir que va a poner esos 20 de forma proporcional vamos a ver qué proporción de estos 200 es parte del total 600 a ver ponga aquí a la par algo llamado ponderador ponga ahí ponderador vamos a buscar un ponderador el ponderador simplemente es dividir 200 entre 600 150 entre 600 150 entre 600 y 100 entre 600 a ver cómo hago aquí cómo era así más y cómo es muevo acá 200 entre 600 lo vieron agregó un más me muevo con el ratón acá toco 200 entre 600 ok ok vamos a ver entre más y lo copio 200 entre cuánto 300 600 600 ay dónde está aquí para dividir ya lo vi entre 600 y lo copia hacia abajo a ver sin hacer el cálculo cuánto daría la suma de los ponderadores tiene que dar un uno 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 si da uno y correcto da uno y ahora vea simplemente haga cinco póngale ahí muestra póngale ahí muestra va a agarrar los 20 va a agarrar los 20 póngale ahí más va a agarrar los 20 y lo va a multiplicar por cuánto por el ponderador y lo copia hacia abajo va a agarrar los 20 ¿verdad? sí va a agarrar los 20 y lo multiplica por cuánto por el ponderador copia hacia abajo esa es la muestra esta es la muestra pongale autosuma y va a haber que le dan 20 claro esta muestra está rara ¿verdad? ¿cuántas personas van para la la sección A de la muestra de 20? Angie ¿cuántas personas van para la sección A de la muestra? espere que estoy haciéndolo 666 eso está rarísimo ¿qué? 6 personas y una embarazada 20 no, sí no, no está bien la respuesta está bien son 6.5 5 5 y 3 33 que es un enano ese 3 personas y un enano a mí me da igual que está ahí en lo suyo sí, yo sé pero usted no puede venir y decir que seleccione 6 personas y un enano o 6 personas y un enano 7 correcto tiene que redondear 7 lo que pasa es que cuando ponga 7 vea que aquí se va a poner 20.33 ajá aquí el 3 que hago con el 3 el loquito es un 20 exactamente vea ahora sí vea que la muestra yo la tengo que ajustar si me salen decimales porque no hay personas fraccionarias ¿verdad? ajá a eso a eso me refiero que no hay personas fraccionarias hay personas enteras no fraccionarias no hay enanos ni ni mujeres embarazadas ni mucho menos ¿verdad? sí entonces a veces la gente dice si agarra 6 personas y media ¿y eso medio qué es? ¿que lo corto en dos o qué? no, no son personas enteras entonces vea usted que las muestras a veces se tienen que ajustar apunten las muestras se tienen que ajustar ¿por qué? porque no hay medias personas de eso la gente lo entiende vamos sí ok entonces ya con eso pueden hacer apunten ya pueden hacer el ejercicio bueno esto lo vamos a hacer en realidad en la próxima clase no ahora pero pueden hacerlo ya podemos hacer el 1 bueno el 1 ya lo hicimos el 2 bueno el 2 ya lo hicimos pero pueden hacerlo vea este ya lo hicimos no este el 3 lo pueden hacer ustedes es igual como el que acabamos de hacer es igual el 3 el 4 ya lo pueden hacer el 5 ya lo pueden hacer también este 6 ya lo pueden hacer correcto el 6 ya lo pueden hacer este el 7 el 7 la próxima clase se los puedo explicar porque ya casi se nos va el tiempo ya para manejar promedios verdad y las variancias como calcular promedios dentro de un muestreo estratificado esto lo hacemos la próxima clase el 7 déjenmelo ahí este aparte y el 8 del 8 hagan solamente del 8 hagan solamente a ver del 8 hagan el A y el B apúntense entonces repito el 1 el 2 bueno el 1 ya está hecho el 2 bueno ya está hecho también no importa hagan como que si no lo vieron verdad hagan el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 el 7 me lo dejan ahí aparte por favor que es el ese es el del examen y el 8 solamente hagan el A y el B y la próxima clase continuamos con un muestreo que les parece está bien bien este eso es como tarea profe bueno no es tarea es ir adelantando el examen se acuerda del examen ok y se hace parecido a lo del excel que acabamos de hacer se hace parecido al excel que acabamos de hacer exactamente digamos que este es el trabajo en clase que habla el programa de las cosas que yo tengo además se acuerdan que el programa mencionaba varias cosas el programa mencionaba creo que trabajo en clase este es el trabajo en clases este es el trabajo en clases como ustedes yo he visto que han estado trabajando conmigo entonces yo le pongo trabajo en clase ya lo tiene ganado yo soy así verdad yo a mí lo que me gusta es que la gente venga a clase que la gente venga y aprenda conmigo y si usted viene hasta la clase hace los ejercicios más o menos en el examen vea le muestro digo en el curso vea hay cosas que dicen así como ve como práctica práctica uno práctica dos veces ese es el tipo de cosas que yo veo que ustedes están haciendo más o menos bueno tiene ya ganado claro cuando la gente empieza a faltar a clase yo profe no lo hice es que no me doy ya 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 les hago yo una cara de caballo y ahí ya me con una clase aquí no falte por si ya no entiende más imagínese yo ahí ya les hago una cara de caballo y ya ya no ya no ya no me yo la gente que viene a clase yo en general con todos los cursos que hoy yo les digo los estudiantes que vienen a las clases que están participando que están haciendo ejercicio le digo por mí ya ganaron la práctica ve y los exámenes bueno los exámenes para mí son son puramente formalidades ve a mí me gusta que la gente aprenda y haga cosas para que haga cosas prácticas entonces en algún momento yo les voy a preguntar bueno póngame ahí dijítenme aquí en esta en esta plataforma dijítenme las respuestas digamos ahí solamente para ahorita les paso una plataforma para que digiten respuestas ve no no pasa nada es un requisito es una formalidad yo confío más en que ustedes están practicando ve eso es lo que me interesa más que me hagan preguntas que amiga profe vea como era que se hacía tal cosa ve eso y más en maestría porque en maestría pues ya ya hemos avanzado bastante bueno entonces voy a grabar voy a grabar digo voy a subir la clase y ahí se las dejo en el en ese sitio no pierdan los códigos los códigos son los mismos para la próxima clase estos códigos el zoom se los voy a mandar obviamente antes de la clase pero si los códigos para entrar a este sitio son los mismos si el litio y como es el otro litio y 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 bueno entonces los ejercicios los hacemos como práctica como para ver si entendimos y exactamente y no lo suba ninguna plataforma no 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 lo suba no lo suba no lo subo guárdelo guárdelo ok guárdelo guárdelo guárdelos guárdelos voy a ver si les grabo este voy a ver si les comparto este excel que acabo de hacer para que les tengan también como referencia ay sí por favor excel ahí no lo voy a hacer metida ahí creo mucho tiempo practicando practicando muy bien esta sería la pizarra tema 1 dice pizarra tema 1 sí bueno saludos entonces nos vemos de hoy en 15 bueno hasta luego hasta luego chau Gracias.